Es aquel pensamiento que llega a tu mente de tristeza, desesperanza o culpabilidad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, llega un momento en que tú dices, yo no soy suficientemente, no estoy suficientemente capacitado para eso, yo no soy suficientemente fuerte para eso, no sé si yo lo pueda lograr, no sé si yo tengo la capacidad. Y eso es como autodevaluándote, bajando tu autoestima. Y eso es lo que hace la depresión. La depresión nubla tus pensamientos y te hace sentir ineficiente en lo que tú puedes lograr. Tú quieres lograr algo, pero cuando la depresión se apodera de ti, te hace entender que tú no tienes la capacidad de hacer eso. Que tú no puedes hacer eso. De eso se encarga la depresión, de cauterizar tu mente. La cauteriza de tal forma que no te permite ver que sí tú tienes la fuerza, que sí tú lo puedes lograr. Porque solamente eso se trata de un simple pensamiento que pasó por tu cabeza. Es como yo le dije anteriormente, la depresión es oportunista. Cuando llega un momento, por ejemplo, en el caso de que tuviste una relación con alguien, se rompió y tú amabas a esa persona o querías mucho a esa persona, entonces tú entras en un estado de tristeza debido a la ruptura de la relación. Entonces, cuando tú entras en ese estado de tristeza debido a esa ruptura, resulta el caso que la depresión aprovecha esa ocasión y se apodera de ti. Ese perro, yo nunca voy a ser feliz, yo nunca voy a encontrar a alguien con quien yo pueda formar una familia, o sea, yo nunca voy a conectar con alguien realmente que yo pueda decir, nos amamos ambos. Y fue debido a esa situación que se dio. Entonces, cuando tú te encierras en esa situación, incluso es hasta complicado tú recibir un consejo. Tú se te quita el apetito, tú no quieres salir, tú te mantienes encerrado, porque entraste en un estado de tristeza, y la depresión, que no pierde tiempo, fue oportuna y se aprovechó de esa situación. Entonces, ahí te encuentras tú triste, desemperanzado, que no tiene, se podría decir, más opciones de cómo escapar de ellas. No sé si ustedes me están entendiendo. Sí, al 100%. Entonces, ese trabajo como de la depresión es encerrar tu mente, encerrar tu mente. De tal forma que te ciegas, no te hace ver como una persona capaz, no te hace ver como una persona valiosa, sino que te hace perder tu valor, y tú mismo te echas como al menos. Amén. Entonces, la depresión, cuando te cautiva, cuando te tiene... Amén, gloria a Dios. Cuando la depresión te arropa. Ajá, cuando te arropa en este caso. Exacto. Cuando la depresión te arropa, le decía que tú se te quita el apetito, tú no quieres comer, tú no quieres escuchar un consejo. ¿Por qué? Porque te encerraste ahí. Sí, claro. Porque ella se aprovechó de ti. Entonces, estamos viviendo unos tiempos donde tantos creyentes como no creyentes están pasando por esta situación. Y la depresión a veces es tan terrible que las personas lo ocultan, no quieren mostrarle a los demás por lo que están pasando. Tú ves a la persona sonriéndote muy normal en la calle, pero al final están pasando un momento de dificultad. Disculpe, ministro, que le haga esta intervención, pero han surgido en este caso interrogantes, escuchando su exposición, su intervención, ¿verdad? Han surgido interrogantes. Y es que usted decía, una de las principales palabras cuando usted inició, que me llamó mucho la atención, es que usted dijo que tantos creyentes como no creyentes, en este caso, están en un estado de depresión. Entonces, esto es como de preocupar para mí, en este caso, porque yo entiendo que la palabra dice, presentad todas vuestras, o sea, venid a mí todos los que estén turbados y cansados, y yo os haré descansar, ¿verdad? En un momento determinado, también el apóstol Pablo dijo, presentad delante del Señor todas vuestras peticiones o aflicciones, en oración y ruego, y Dios va a resolver, ¿verdad?, sus situaciones. Entonces, yo conociendo lo que dice la palabra en ese contexto, en ese tenor de que mis situaciones Dios las va a sobrellevar, Entonces, ¿cómo es esto que usted me dice que hay creyentes que están en el estado de depresión? Hábleme un poco de eso, por favor. Claro, claro. Hay creyentes que están pasando situaciones. Por ejemplo, hay un salmista, llamado Azad, que se podría decir que él entró en un estado de depresión, porque él empezó a ver la prosperidad de los asentíos, él empezó a ver el crecimiento de los demás. Sí, sí, claro, sí. Y cosas así son frustrantes, te causan tristeza, te causan dolor, porque en la situación de él, cuando tú lees el Salmo 73, Salmo 73, sí. Te das cuenta que él dice, yo que me he presentado, me he lavado mis manos todas las mañanas, me he purificado, me he dedicado a Dios. Sin embargo, alguien que no tiene temor a Dios, prospera en todo lo que se propone. Entonces, hay creyentes que tal vez no con un inconverso, tal vez no con uno que no tenga temor a Dios, incluso puede entrar en un estado de depresión debido a no ver el crecimiento de su ministerio. Amén, sí, crecimiento ministerial. Él puede verte a ti, te ve a ti que tú creciste, que Dios te ha expandido, pero él dice, wow, tengo tres, cuatro, cinco años, y yo me encuentro en la misma posición. Entonces, eso se convierte en algo frustrante. Entonces, al convertirse en algo frustrante, empiezas tú a cuestionarte, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que yo no tengo un ministerio? Pero él me dio una palabra, ¿y por qué no ha visto el cumplimiento? Entonces, cuando tú te ves ahí, entonces tú ves ese tipo de personas que llegan a un estado, que ya a ellos les importa, por así decirlo, un pepino, si ellos están en la función del ministerio o no están. Porque incluso, hasta inconscientemente, entran en un estado de depresión. El tú decir, el tú decir, ya me me da igual las cosas. Ya es un estado, eso es un síntoma, eso es un síntoma de la depresión. ¿Por qué? Porque tú no ves tu crecimiento, así como el salmita está, decía, wow, pero es que yo no veo un avance, yo no veo un crecimiento, yo veo que te prospera, te logras expandirse en su ministerio, pero yo me encuentro en la misma situación y yo he orado, me he santificado a Dios, me he guardado y no le he alcanzado. Entonces, ¿qué pasa? Me preocupa porque yo, yo como creyente, joven, me he chocado con mucha juventud pasando situación de depresión. Me he chocado con mucha juventud dentro de las congregaciones pasando esta situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar esas situaciones. Porque la persona, aunque no te lo muestre, hay muchas personas dentro de la congregación pasando situación de depresión. Sea por una o por otra cosa. Incluso, hasta por tú no lograr, por ejemplo, algo que tú te has propuesto, te puede entrar en un estado de depresión. Sí, yo entiendo. Entonces, ese estado de depresión puede ser o convertirse en una muralla. en una muralla en la cual tú no puedas ver con claridad lo que está del otro lado. Lo que está del otro lado. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, para no desconectarme de lo que leímos? Sin salir, tengo una pregunta. Voy a dejarlo que fluya, no quiero interrumpirlo tanto, pero tengo algo del tenor de Azaf, en este caso, en ese mismo tenor, en ese mismo punto. Y si usted va a salir de ahí un poquito, entonces le hago la pregunta. Si no va a salir, entonces la hago luego. O ya aprovecho que hice la intervención y se la voy a hacer, ¿verdad? Ya que tomé la parte. También, también. Entonces, usted habla, ministro, de que hay muchos jóvenes, en este caso principalmente, aunque hay personas también adultas, usted ha conocido de muchos jóvenes, pero también hemos conocido de personas adultas pasando por esa situación. Por estados de depresión, a lo que algo le llamamos también, se le llama también como crisis existencial. También se le dice así a personas que se encuentran que en el tiempo que tienen no han hecho nada, no han logrado nada. Pero esta situación tiene algo peculiar y es que muchas veces la gente ve lo que tú tienes, pero tú no miras lo que tú estás haciendo. Ojo, explico más claro para que nos podamos entender. De repente, Jacintes Trachan ve en mí que yo tengo un buen desenvolvimiento al hablar. Yo tengo una buena oratoria, tengo un buen discernimiento, mucha sabiduría con respecto a lo que es la palabra. Pero eso es lo que ve si te trachan acerca de mi persona. Pero de repente, ministro, yo no veo eso. Yo no veo el discernimiento que tengo, yo no veo la sabiduría que tengo, yo solamente veo que usted, ministro, es quien porta sabiduría y usted es quien porta entendimiento. Entonces, esto me deja entender y me aclara lo que le estoy diciendo para que me aclare, que yo veo que producto de entrar en una depresión o una crisis existencial es desenfocarse de lo que Dios nos ha entregado para entonces mirar lo que Dios le ha entregado a otra persona. Yo creo que ahí es donde principalmente radica lo que es la crisis existencial. Porque el samista habla con respecto a eso y él dice ellos florecen, o sea, ellos son prosperados, no tienen congoja, tienen lo que desean. Pero luego entonces cuando analizó y se detuvo a pensar entendió cuál era el fin de ello. Hábleme con respecto a eso.